MÚSICA Mi gente linda, ha llegado otro día más, otro programa. Yo sé que muchos están allá en la casa esperando a esta hora, hermano, ahí ya con la almohadita, con la cobijita. Sobre todo las que están en embarazo, ¿sabes qué están esperando? Ay, María. Y diciendo, bueno, estoy muy charejos, ¿cuándo será que vuelven? Aquí estamos, aquí estamos con De Repente la Trova. Hoy tenemos un invitado de lujo, ¿sabes qué? Tenemos al maestro Jorge Ocampo, el caricaturista. Bienvenido nuevamente aquí, De Repente la Trova, que al final nos va a sorprender. Sí, señor, y no es cualquier lagaña, amigo, porque vea, yo me he enterado por ahí que este señor estuvo haciendo caricaturas a nivel internacional. Y en otros países también. También, y fuera de Colombia. Bueno, Cacao, no echemos más carreta, entremos en materia de una vez, porque la gente está diciendo, bueno, ¿y a quién invitarían hoy? Siempre traen un invitadazo, trovador así, famosísimo, el de hoy. Vea, mejor dicho, vamos a ver los famosos de la trova. ¿Espera que lo enfrentamos trovando? Haga de cacao, sí, yo, yo. Presente, Molo, trovando, ahí tiene la calidad. Toca quitarse el sombrero, pues viene su majestad. Él es todo un rey de reyes, una persona adorada, y como él mismo lo dice, alto es alto, peor es nada. Le damos la bienvenida, señoras y señores, al actual rey nacional de la trovaferia de las flores 2020. Y él quiere entrar trovando, ¿será que sí es capaz? Yo que conocí a estos dos, cuando eran los favioritos, pero con programa y todo, son más bien los famositos. Esa trova estuvo buena, yo me estaba divirtiendo, éramos los favioritos y aún lo seguimos siendo. Alto, bienvenido. Señoras y señores, el actual rey nacional de la trova está fresquecito, recién desempacado. Oigan, nada más y nada menos, además que Aldo Juliano Campos, vea, tiene una hoja de vida que no me cabría en este carril para decir todos los títulos que este muchacho se ha ganado, rey de reyes de la trova. Ya había sido rey de la feria de las flores de Ciudad de Medellín y el año 2020 se acaba de coronar también como rey de la trova. Pero hay algo más. ¿Qué? Es el actual rey nacional de la trova de Astrocol, que es el festival tradicional desde 1975. Y eso es un honor que lo diga el que quedó de virrey, el que quedó de segundo. Sí, señor, yo soy el actual virrey también. Oíste, porque Aldo, se notó como un cierto aire de ironía en eso, el que quedó de segundo. Si ustedes supieran el cariño que hay entre Aldo y Cacao, que además iniciamos por la misma época. Yo empecé en el 90 o empecé hasta en el 91, ¿cierto? Oíste, oíste, Aldo, pero ahorita me estaba diciendo, es que viene Aldo Julián, hace que me dejó de segundo como le cargo de bronca. Yo me he vuelto tan sapo, Aldo. Pero yo no fui el que lo dejé de segundo, fue el jurado. Yo le tengo bronca del jurado. Pero mira, a propósito de eso, en ese festival que la final fue en la central mayorista el año pasado. Sí, señor. Yo, digamos, con la reflexión, el análisis interno, yo estaba esperando un desempate con Cacao. Oiga, qué honor. Sí, porque realmente a mí me fue muy bien en una tanda con Mecato, pero en una tanda con pie forzado, a él le fue mucho mejor que a mí. Entonces yo dije, si me suman a mí esa tanda con Cacao y a él le suman esa tanda, nos van a sacar un desempate. Así es. Inclusive alcancé como a preparar un par de ideas. Ah, qué belleza. Preparándome el sablazo. Venga, yo le voy a cambiar la pregunta. Carriel hablaba de todo lo que se ha ganado. Yo que conozco un carrera, su trayectoria y muchas de las cosas que ha logrado. ¿Qué le falta a usted por ganar, Aldo? Pues a ver, en el papel me falta por ganar el Festival Nacional de la Troja de Manizales. Y de su universo. Ah, lo ha ganado. Que ya ustedes dos, ¿no? Ya ustedes dos se lo ganaron. Y si no, estoy maldía dos veces. Él dos veces, yo una y media. Una vez. Bueno, en el papel me faltaría ese Festival de Manizales. Ah. No sé cuál otro. Y pues no, ya en lo personal, digamos, yo tengo una forma de vivir ya en la que no me obsesiono tanto con los triunfos, sino que mi meta, mi objetivo todos los días es la tranquilidad. Es vivir todo. O sea, si yo, yo por ejemplo tengo esta ecuación, muchachos. Yo, si voy a un Festival de la Troja y me lo gano, pero sufriendo, para mí lo perdí. ¿En serio? Pero si yo voy a un Festival de la Troja y me eliminan de primero, y me la gocé, me divertí, para mí me lo gané. Es que bebé. Oiga, me identifico mucho con usted, Aldo Julián, porque, bueno, hace rato que yo también dejé preocuparme por los resultados en la Troja, o sea, en los festivales. Seguimos festivaleando, gracias a Dios, nos tienen en cuenta en muchos festivales, pero yo ya me los sabroseo. A mí me interesa más el resultado personal que ya el resultado final. O sea, yo ya no trobo para la competencia, creo que trobo para mí mismo. Claro, y eso no quiere decir que uno no quiera ganar. Uno va a hacerse reventar y a lo que más pueda. Eso mismo le iba a decir, porque precisamente venís de ganarte, digamos, el festival que tiene más reconocimiento, que es el de La Fella y las Flores. Y además que este año fue una edición especial, con muchos cambios, pero nosotros vimos a Aldo sabroseándose ese festival. Además, compartimos en la semifinal, nos tocó la primera tanda juntos. ¿Qué sentiste este año que hubo tantos cambios? Háblanos de esa final y de este festival en especial. Bueno, yo sinceramente no tenía ninguna expectativa con el festival. Yo suelo ensayar, ensayar antes del festival unos dos meses y me sirven mucho los festivales que hay antes del festival. Sí, calentamiento. Por ejemplo, el de La Mayorista, pues que no se hizo. Hay otros dos festivales por ahí. El de Bello. Me sirve mucho porque eso me hace como perder el miedo. Entonces yo venía como, hasta tenía mucho miedo, pero por... ¿Cómo me irá a ir si no me he preparado o no he ensayado? Y finalmente llegué como con esa actitud de no vamos a divertirnos, vamos a hacer lo mejor en estas condiciones para que la gente goce en la casa y tal. Y las cosas empezaron a dar como de una forma mágica. Sí, sí. O sea, yo este festival cacao, créeme que lo tomo como un regalito de la vida. O sea, yo... O sea, es como algo para lo que yo no trabajé. Es como si me lo hubieran puesto ahí. Sí, señor. Porque, por ejemplo, el del 2012, yo la venía sudando. Uy, esa sí lo sufrió y lo lloró. No, pues que, hermano, yo un festival en el que uno haya quedado de segundo... Bueno, a Carriel le tocó algo similar. ¿Por qué lo miraste a él? No, porque Carriel en el 2005 y 2006, que fueron los dos primeros, quedó de segundo. Ahí al pie de la gloria, claro. Yo había quedado tres veces de segundo y yo decía, no, ya no me lo voy a ganar. Entonces fue muy bonito. Pero lo sufrí mucho, este no. Pero sabe una cosa, usted dice que eso es un regalo de la vida, pero yo creo que todo tiene su mérito. Usted ha hecho mucho y nos ha regalado mucho a la trova y a las nuevas generaciones. Yo le tengo una sorpresa a este hombre de tanta fama. Es más, no es sorpresa mía, es regalo del programa. Miren, pues, qué sorpresota, como para armar la parranda. El de tantos festivales le mostramos una tanda. Carriel, te tiraste la sorpresa. Ah, ¿te tiraste la sorpresa? En el libro de mi vida, qué episodio tan bonito, me toca enfrentarme contra mi probador favorito. Estos dos son como Trump, hoy luchando por ganar, pero yo soy como Biden, no me voy a preocupar. Yo tampoco me preocupo y le doy ese consejo, nunca menosprecia a un joven, aunque usted se encuentre viejo. A mí no me diga viejo, porque eso a mí me atormenta. ¿Quién le dijo que uno es viejo si apenas tiene cuarenta? Si apenas tiene cuarenta, de pronto sí lo ha notado, pero es que el cerebro suyo ya es de un viejito acabado. A mí no me diga viejo, tiene usted una confusión, aún me faltan veinte años pa' conseguir la pensión. Aún le faltan veinte años pa' conseguir la pensión, y a mí me faltan dos tandas pa' quedarte campeón. Es que a estos los atormenta, que el trovador cuarentón, le pinta siempre la cara a la nueva generación. Usted no me la ha pintado, pues yo le he dado candela, y siempre traigo el pincel, también traigo la acuarela. Yo no le pinto la cara, ni tampoco le hago caso, usted no lo necesita con su sombrero de payaso. ¡Qué agarrón! ¡Qué agarrón, señores! Y qué buena tanda nos regalaron. Aquí ya estuvo Mecato. Oiga, Aldo Julián, Mecato fue el invitado de nuestro primer programa, y si viera lo que dijo, es que no, le pegué una pela a Aldo Julián. Aldo, y hay una más, y usted era lo torcido de carril, diciendo que no, que Mecato, que te había vuelto nada. Merecía Mecato. Yo le digo la verdad, Aldo, marcaste ahí una gran diferencia, sin dejar de reconocer que Mecato es un trovadorazo, que está trovando excelente. Pero ya uno con 30 años en este oficio sabe que el público es voltearepas, como me lo dijo, me lo dijo a mi minicicui, me lo dijo a mi minicicui, el de los marinillos en el festival del año 91 infantil. En el infantil. Cuando estuvimos, cuando estaban haciendo el show de los marinillos, se me arrimó, porque yo tenía una barra muy grande, y se me arrimó y me dijo, le voy a dar un consejo, pulguita, para que lo sepa. Yo me decía en la pulga, y me decía, no se fíe de la barra, que el público es voltearepas. Y eso es así, hermano, a mí me ha tocado llegar, después de este festival, llegamos a un evento de la Feria de las Flores, al desfile de silleteros, y encontré una persona diciéndole a Mecato, uy, hermano, usted estaba sobrado, usted ganaba y todo eso, y yo me le paré por detrás, no me había visto. Y enseguida me vas a decir a mí lo mismo, ¿cierto? Pero es verdad, es verdad, es muy real, pero hablemos de esta tanda, Aldo, esta fue ya la última, ¿cierto? La definitiva. Pues bueno, esta fue, en la ronda del diablo, fue el enfrentamiento en tema libre con Mecato, después de esta tanda, con Pichingo y con Mecato, luego siguió el pie forzado. Venga, porque estamos hablando de términos que pronto el público queda loco, dice, ¿cómo hay que ronda del diablo? ¿Y el diablo qué tiene que ver en eso? ¿O qué? No, y además como el diablo está tan caído, ¿sí o no? Imagínate, imagínate, el diablo está caído, ¿por qué ronda del diablo? Bueno, yo realmente, pues yo también a veces investigo temas de la trova, y he preguntado, y nadie me ha dado razón de por qué lo llaman ronda del diablo. Yo imagino que es porque es la candela, pues, ya el final y todo eso, pero la ronda del diablo es la ronda final, que se hace con tres o cuatro trovadores, en este caso fue con tres. Nos dio, nos dio pie para comentar algo que pronto la gente no sabe, es que Aldo es youtuber, pero, ¿sí se dice youtuber o no? No, señor, el término es nuevo y es mío, es original, es Yutrover. Yutrover, porque se dedicó también y se ha dedicado a hacer un programa que en lo personal, usted ve que soy seguidor de ese gran programa, que se llama El Trovar, en su canal Cultura Trova. Sí, Cultura Trova es la marca que tenemos en varias redes sociales, ahí la pueden buscar a propósito, Cultura Trova, para que busquen, ahí tenemos videos, tenemos entrevistas, programas, todo sobre Trova. Vamos a retarlo a algo que nunca haya hecho. ¿Será que es capaz? Será, porque es que Aldo también nos ha entrevistado a nosotros, ahora nos estamos desquitando a nosotros. Vamos a ponerlo a hacer algo que él nunca haya hecho. Sí, que nunca haya hecho, cacao, no. La otra vez en Jericó se quitó toda la ropa completita, o sea que eso no. No, 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 eso no, eso no. Vamos a ponerlo a que mande a comerciales, eso nunca lo ha hecho. Eso va a ser capaz. Nos vamos a comerciales como él lo ha solicitado, pues esos son los que pagan pa' traer este invitado. Estás viendo, de repente, La Trova. ¡Ay, Carriel! ¡Ay, ay, 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 Aldo! ¡Ay, pues pucha, tengo susto, tengo nervios! ¿Qué pasó? Vamos a hacer algo diferente hoy, es que tenerle al rey aquí al lado. ¡Ah, Carriel! ¿Será que nos le medimos a ponerle parranda a esto, a ponerle sabor? Vamos a ponerle sabor, cacao, pero se me pone de pie porque vamos a hacer esto, a ponerle un poquito de alegría. Esto no lo habíamos hecho en el programa, pero bueno, en honor al rey. Pero entonces que él sea el juez, que al final nos diga cómo nos va, porque les queremos regalar una de las canciones parodia que hemos grabado recientemente, los Fabioritos del Humor. Sí, señor, esta es una canción de Jairo Castro, Chocolate, él nos hizo esta parodia hace muchísimos años, cuando una novela estaba de moda y nosotros quisimos volverla a grabar, así que se la vamos a cantar para todos nuestros televidentes. ¡Caldo Baile! Y que Aldo nos baile. ¡Que Aldo Baile! ¡Párese, Aldo Baile, por favor, hermano! Y esto dice así con mucho cariño, señoras y señores. ¡Que nos la salten en el máster! ¡Ay, pirulón! No, 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 mi negro, este programa está muy aburrido, que vengan los Fabioritos con su pirulón. Hasta Jorge Ocampo lo está bailando, ¿cómo? ¡Ay! Hoy el de repente la troba, a parratearse, dijo también, nos tocó reinventarnos. ¡Ay! ¡Ay! A Paulina Angelita y María Teresa, le fascina jugar con mi pirulón, un muñeco que sacude la cabeza, es peludo, largo, tieso y cabezón. Las mujeres cuando yo llego a una fiesta, se enloquecen y me hacen cargamontón, me acarician, me revuelcan y me besan, y me ruega que les muestre el pirulón. Pirulón, ping-pong, pirulón, ping-pong, con ese muñequito así la pasa el sabrosón. Pirulón, ping-pong, pirulón, ping-pong, por él me he convertido en el rey de la región. Estoy tan agradecido con mi lindo pirulón, que lo mantengo escondido debajo del pantalón. Pirulón, ping-pong, pirulón, ping-pong, las viejas con mirado se mueren de la emoción. Pirulón, ping-pong, pirulón, ping-pong, las chicas los persiguen por lo raro y juguetón. ¿Cómo sería el pasito de alto, cómo sería? Igualito. Lástima que tenga el tapabocas Carriel, porque se ve igualito al original, no la pelena. Con alegría, de repente la troba, petames y sigérico, carriel y cacao, lo máximo mi negro. A una vieja llamada Berta Gilesa, una noche le presté mi pirulón, y tan solo con tocarle la cabeza, quedó frita de un ataque el corazón. Las jardinas dicen que es una rareza, y me ruega que le muestre el pirulón, porque todas quieren tener en su pieza, mi peludo, largo, piezo y cabezón. Pirulón, ping-pong, pirulón, ping-pong, con este muñequito si la pasa sabrosón. Pirulón, ping-pong, pirulón, ping-pong, por él me he convertido en el rey de la región. Estoy tan agradecido por mi lindo pirulón, que lo mantengo escondido debajo del pantalón. Pirulón, ping-pong, pirulón, ping-pong, con este muñequito si la pasa sabrosón. Pirulón, ping-pong, pirulón, ping-pong, por él me he convertido en el rey de la región. No, 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 qué cosa tan buena, ¿no? Hágame el tifle para denle la trova sobre el pirulón. Ay, 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 ¿nos va a dar madre al rey? No, yo también le he convertido en el rey de laación y en el rey de la región. les tengo sorpresas, les tengo datos, les tengo datos, pero usted no se preocupe, usted va a tocar el dato de Carriel. Las diez novias de Carriel dicen que están intranquilas, pues al pirulón de Fabio se le acabaron las pilas. ¿Se le acabaron las pilas? Se le acabaron las pilas, no fue de forma tranquila, es que yo traje de china a esas malditas pilas. Esto como que huele a trova, está muy bueno lo de la trova, vamos a mirar una gran variante, vamos a esta sección que se llama Trove, Trove, compañero. Bueno, Carriel, yo no estoy siento que el rey nos está dando muy duro. Sí, sí, sí. Nos está tirando duro. No, no, pero al rey se le perdona lo que sea hermano. No, 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 señor, ¿cuál persona? No, señor, lo vamos a meter en la zona débil, lo vamos a sacar de su zona de confort. Esta sección nos permite hablar de las variantes de la trova. Ya hemos hablado de muchas, de muchas variantes que tiene nuestra trova, pero esta, y especialmente con Aldo Julián, con el rey de la trova, vamos a hablar de la gotarrima. Veanle la cara, ¿sabe por qué? Porque lo decíamos especialmente Porque Aldo, tanto como Carriel y Cacao Pues nosotros somos de una generación Donde ya tenemos, digamos Esa parte de la memoria como un poquito desgastada Entonces cuando nos ponen a hacer agotarrimas Es como el coco de nosotros los trovadores Sí, sí, sí Aldo, hablan un poquito de agotarrimas Que usted es un experto de eso Sí, pues digamos O sea, yo tengo un mal recuerdo Porque una vez en un festival de troba en Cúcuta Estaba, no sé Una de esas noches en que uno no se encuentra Pero yo no hablo de la anécdota Y fue conmigo Y fue con Fabio El video está por ahí en las redes para que lo busquen también Pero venga, yo no quería, no, no Yo no quería banderearlo de esa manera Yo quería que le explicáramos a la gente Y luego enseguida hagamos la muestra Sí, ah, bueno, no ¿Qué es el agotarrima y por qué es el coco de los trovadores Aldo? Bueno, el agotarrima es una modalidad Que se puso muy de moda Creo yo que por ahí 2008, 2009 No, creo que 2010 Sí, más bien más antico Como entre el 2010 y no sé Por ahí 2014 o 2015 Que consiste en que los trovadores se les da una terminación Por ejemplo, en Illa 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 Illa, entonces tienen que dar todas las trobas rimando con palabras terminadas en Illa Lo difícil es que no puede repetir nada Eso, pierde El que repita una rima que ya dijo el compañero o que ya había dicho él mismo Sí Sí, el que se quede sin rimas pierde Eso O el que se invente una palabra pues para rimar Vamos a hacer la muestra porque aquí nos gusta es que la gente aprenda Entonces, él mismo la propuso, hagamos Illa Illa ¿Qué parece? Vamos en este orden, arranca Carriel, le contesta Aldo, contesta Cacao Y hacemos una pequeña muestra para que entiendan lo difícil que es el agotarrima No se puede repetir palabras Bueno, nada más, está un poco tan larga porque el tiempo en televisión es corto Es lo que con algo ahí paramos, no se preocupe Si de pronto yo me llevo a equivocar es porque la teníamos que ver cortita Sí, sí, no se preocupe Ahora voy a improvisar y he sentado en esta silla Porque la trova es bonita, es toda una maravilla La trova aunque es muy bonita, la trova es muy sencilla Y cuidado con Cacao que trova no él me acribilla No señor, lo estimo mucho, no le voy a dar varilla Aldo es un gran trovador y una persona sencilla Yo dije sencilla Eso es, es que yo lo hice a propósito señores Porque tenemos que ir a comerciales, lo hice a propósito señores Vamos a comerciales Eso mismo me pasó a mí en Cúcuta Teníamos que ir a comerciales Vamos a comerciales Estás viendo de repente la trova Territorio colectivo del resguardo indígena La Sal Y su territorio de ocupación ancestral denominados Zona Sur Occidental, Vereda El Palmar Y Zona Sur Oriental, Vereda Cambulitos En el marco del decreto ley de víctimas y restitución de tierras Decreto ley 4633 de 2011 El juzgado segundo civil del circuito especializado en restitución de tierras de Villavicencio Informa que el 13 de octubre de 2020 Fue admitida la solicitud de restitución de tierras Sobre el territorio colectivo del resguardo indígena La Sal Y su territorio de ocupación ancestral denominados Zona Sur Occidental, Vereda El Palmar Y Zona Sur Oriental, Vereda Cambulitos Del pueblo indígena Jiu Ubicado en el departamento del Meta Municipio de Puerto Concordia Por tanto, las personas que se consideren que tienen derecho sobre el mismo Pueden comparecer dentro de los 15 días siguientes Ante el juzgado segundo civil del circuito Especializado en restitución de tierras de Villavicencio Ubicado en la carrera 29, número 33B79 Palacio de Justicia, Oficina 317, Torre B Para más información consultar www.restituciondedierras.co.co El campo es de todos Estás viendo De repente La Trova 30 años de trayectoria tiene nuestro actual Rey Nacional de la Trova de la Feria de las Flores 2020 ¿Está viejito? No, y me lo sé porque empezamos en la misma época Entonces tenemos la misma cantidad Pero es muy lindo Y vamos a una sección maravillosa Porque yo creo que es donde el presente El pasado y el futuro se unen Esto se llama El trovador del futuro El trovador del futuro Me dicen en esta vez Pero yo estoy confundido Expliquen eso que es Una sección muy bonita De eso seguro estoy yo Que cuando usted era niño Por ahí también pasó El trovador del futuro Lo presento con cariño Es darle la bienvenida A una niña O un niño Y usted va a ser el que le da la entrada A ese trovador ¿Y quién puede ser? A ver yo miro ¡Uy! ¿Cómo? ¡Ario miro! ¡Uy! ¡Vámonos, bienvenida! A Galatea Nosotros no aprendemos los nombres de los trovadores Y no los nombres artísticos Ella es Galatea Galateita Bienvenida A De repente La Trova Supongo que quiere saludar trovando ¿O no? Sí, hágale Pero vamos a saludar Esta es la trova de Galatea Gracias Gracias por la invitación Y a todos los presentes Y por supuesto un saludo A nuestros televidentes ¡Eh! ¡Qué bien, la trova! Vamos aquí del Tapabocas Galateita Que por ahora nos toca cuidarnos Todavía estamos en tiempo de, ¿cierto? De cuidarnos mucho Vean, les cuento y les confieso Una cosa a compañeros y amigos televidentes Cuando a nosotros nos hablaron De este proyecto Y nos hablaron De que vamos a tener el trovador del futuro En la primer niña Que yo pensé de tener aquí Fue a Galatea Que cuando empezó Que no hace mucho La conocíamos como Garrapatica La Garrapatica Y es un placer tenerla aquí Garrapatica ¿Cuánto lleva ya trovando? Llevo ocho meses ¿Ocho meses? Pero te dan cuenta Que las mujeres siempre se quitan la edad O sea que debe llevar un poquito más Pero se quitó los años No, mentira Yo sé que ya lleva muy poquito Galateita Yo sé que usted admira Muchos trovadores ¿Cierto? La he visto en fotos Con Pucheros Con Aldo Con Carriel Conmigo también Para ir a tomar una vez en cuando Con Leonardo Cuervo ¿Usted qué opina de Aldo? ¿Le ha regalado una trova Al Rey Nacional de la Trova De este año? Sí, claro Para que nos diga usted ¿Qué piensa de ese gran trovador Que tenemos hoy? Te hago una trova Al don Te la hago con amor Porque para él yo pienso Que siempre ha sido mejor Ella dice que siempre ha sido mejor O sea que ahora no estoy tan bien No, no, no Que ha sido el mejor Es que por cuestiones de métrica No lo alcanzó a aplicar ¿Cierto? La va a contestar mal Yo recibo con amor Ese saludo cordial De una niña que será Un día reina nacional Así es Que queda grabado pues Para que el día que quede reina La ponga en la grabación Así es Jorjito ¿Cómo vamos con la sorpresa? No, no, no Todavía no Todavía no Todavía no Sí, don Jorge Si a cosas más No fue grafea ¡Eh, eh, eh! Aldo A usted le ha tocado Y vea Yo incluso Me incluyo ahí Aconsejar a muchos trovadores Ha enseñado Ha tenido escuela Muchos de los que vemos Hoy triunfando Han sido alumnos de Aldo ¿Usted qué consejo le daría A esta reina hermosa Que está iniciando En este arte de la troja? Vea Ella no me va a dejar mentir Porque hemos hablado En algunas ocasiones Y el consejo mío Siempre es muy sencillo Y es que Disfrute lo que está haciendo Si lo que uno está haciendo No le genera placer Uno no lo hace con amor Eso no tiene ningún sentido Y que no se preocupe Por los errores Que todos los cometemos No se atormente Por eso Hay que disfrutar El proceso Y ir paso a paso Sin desesperarse mucho Oiga Qué buen consejo Bien claro Y bien oportuno Galatea ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de ese consejo Que te acaba de dar? El rey nacional El rey de reyes No porque ese consejo Tiene un peligro ¿Cuál? Que haga todo lo que le guste Y que le genere placer Y que como era que era No, no, no Cuida ¿Qué opinas del consejo Que te da? Claro que sí Hay que gozar Encima de una tarima Y también hay que pelear Por ser el rey O la reina O la reina Por la corona Usted es consciente De que por ser dama Por ser mujer Tiene ¿Cómo se dijera? Una misión muy bonita O sea Cuando usted está en la tarima No solo está representando La trova Que es cultura nuestra Sino que además Está representando también La feminidad ¿Se dice así? Sí Feminidad Sí ¿Cuál es el sueño? Llegar a ser reina ¿Cierto? ¿Ya participaste en la feria De las flores o no? No pude Porque me anervié En la entrevista ¿Se asustó? Sí, me asusté Ah, pero yo la veo Muy tranquila Me anervié por ver a Dinamita ¿En serio? Ah, no, no Ya le voy a preguntar Que a quién es el que más admiraba Ya, ¿pa' qué le pregunto? No, no, pero Dinamita Por bonito Ah, por bonito Porque es muy bonito Para la próxima Que pongan uno de estos dos Y verá que ya no Normal Verá que conmigo no se asusta No está nerviada Y no asusta No, no, no Oiga Este programa Este programa es tan bueno Pero tan cortito Es que se acabó rapidísimo Una hora Una hora Programa de una hora Es que una vez Una hora Porque está muy bueno Gracias a Galatea Yo le digo Galateita por cariño Antes le decíamos la garrapatica Pero es que Ella inspira ternura Uno la vea Inspira mucha ternura Gracias Galateita Gracias al rey Muchas gracias a ustedes De la trova 2020 Con todo cariño Y recuerde que le prometimos Una sorpresa A Aldo Julián Aldo Julián Aldo Julián Pase por acá Que el maestro Le tiene un regalo Esto le puso bueno Le dice la caricatura Y si le quedó muy bella Yo le digo a Aldo Julián Póngase a trovar con ella Ya se termina el programa Hoy le trajimos altura Miremos quién es más feo Aldo la caricatura Pero déjeme defenderme pues Déjeme defenderme Qué caricatura linda Pero a la vez cruel y brava Porque es que este me tumbó El pelo que me quedaba Hasta luego Por eso que se llama De repente La trova Gracias por ver el video Altyazı M.K. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina